Cinco proyectos de alumnos de la Licenciatura de Administración y Contabilidad de la Universidad Humanitas de Cancún serán presentados durante la Semana Nacional del Emprendedor a celebrarse en la Ciudad de México del 3 al 8 de octubre próximo. Mario López Salazar, director de Competitividad del Instituto Nacional del Emprendedor, habló de lo que podrán encontrar en este evento los asistentes. Cualquier asistente va a encontrar dos cosas muy importantes, primero los emprendedores que a través de procesos innovadores propician un cambio importante en México, los emprendedores que ya generan historias de éxito y otra parte importante, los que quieren ser emprendedores y que tienen una idea van a encontrar cómo pueden concretar su negocio, cómo pueden hacerlo productivo, cómo pueden hacerlo organizado, cómo se pueden formar, cómo se pueden entrenar y van a encontrar obviamente pues todos los programas y las convocatorias que tenemos dentro del Instituto Nacional del Emprendedor. Señaló que toda pequeña empresa de nueva creación en el país, lamentablemente, no dura más de dos años, por lo que el desafío de la Secretaría de Economía y el INADEM es romper esa constante. El equipo de Cancún Channel le cuestionó con base a su experiencia que porcentaje de la población tiene ese espíritu emprendedor y esto fue lo que nos compartió. Mira, al menos en los últimos estudios que hemos visto y que nos encanta porque esto es parte de la cultura mexicana que tenemos, tenemos un espíritu natural de emprendimiento, nos hablan que somos excelentes para improvisar y para crear e innovar cuestiones digamos domésticas y naturales. Entonces en este sentido yo creo que de 8 de cada 10 personas emprendedores tienen ese espíritu emprendedor y llamémosle espíritu emprendedor no nomás el joven, no nomás a lo que ahora vamos a exponer aquí con los estudiantes, sino el emprendedor hasta los niños. Los niños impulsan a los papás a ser emprendedores y los papás a los abuelos, o sea el espíritu emprendedores de niños hasta tenemos casos de éxito de emprendedores de 90 años. Con imágenes de Socorro Peraza reportó para Contrapunto Noticias Ernesto Escudero.